...es una de las construcciones más importantes de su género en Europa... ...sólo comparable en España con el Alcázar de Segovia. Tal como hoy se nos presenta, con un complejo de estancias y patios... ...rodeado de murallas de irregular perímetro... ...y con un auténtico bosque de torres de alturas distintas... ...dista bastante del modelo original... ...tras el incendio de 1813 y el abandono del siglo XIX. Con todo, el conjunto conservó lo esencial de su estructura... ...afectando la ruina a las partes altas del edificio. El castillo es el resultado de construcciones y reformas... ...realizadas a través de los siglos... ...un núcleo de época romana... ...ampliado y configurado definitivamente... ...a principios del siglo XV. Residencia de los monarcas navarros desde el siglo XIII... ...el Palacio Viejo mantenía en lo esencial... ...la antigua estructura romana. A partir de este núcleo, Carlos III el Noble... ...completa el castillo-palacio en una gran empresa de ampliación... ...dentro de un espíritu emulador del Alcázar de Segovia... ...en el que también se hacían obras por las mismas fechas. Además de las obras de reforma del Palacio Viejo... ...se acomete la construcción de uno nuevo. La nómina de artistas y constructores... ...de tan vasto programa constructivo... ...fue tan amplia... ...que el conjunto resultante responde a un cierto eclecticismo. Es una construcción propia del gótico avanzado... ...con evidentes influjos franceses... ...abundancia de chimeneas y torres... ...pero también de indudable gusto hispano... ...adarves volados, yeserías, arcesonados de madera... ...del Palacio Viejo sólo se conservan los muros... ...con las torres de las esquinas... ...destacando algunas ventanas en la fachada principal. El Palacio Nuevo, rodeado de alta muralla... ...alberga en su núcleo las principales dependencias del recinto... ...Cámaras del Rey y de la Reina... ...Torre del Homenaje. El castillo completaba sus instalaciones... ...con varios jardines... ...que no se han conservado.